¿Qué piensas que mereces todo? ¿Qué quieres capturar los sueños mal por ti? Ricardo Arjona ha dejado desconcertados a sus seguidores tras anunciar su retiro de la música debido a problemas de salud que le impiden seguir cantando y realizar giras por varios países. Luego de culminar su gira blanco y negro, el artista guatemalteco publicó un extenso mensaje de despedida donde detalla los motivos por los que les dice adiós a los escenarios de forma indefinida. Con un Grammy latino, cuatro premios Billboard y nueve premios ASCAP, Ricardo Arjona se ha convertido en el músico guatemalteco más exitoso de los últimos años. Nada, no cambiaría ni uno solo de los múltiples errores que he cometido en mi vida. Sin duda, el talentoso cantautor ha tenido una carrera exitosa y una voz extraordinaria. ¿Y tú? ¿Cómo tomas esta noticia? Déjanos tus comentarios.